Música Hemos hecho una edición del festival con ocho conciertos donde hay que destacar como siempre que la entrada es completamente gratuita que solamente para el concierto de la Sinfónica de Tenerife es necesario retirar invitaciones como digo a coste cero a través de la plataforma Tickety el resto de los conciertos pues no es necesario tener invitación y una programación muy especial donde habrá estilos distintos, compositores, épocas incluso creaciones de compositores actuales y como no, siempre innovando y buscando propuestas que hagan que el festival crezca musicalmente y con una programación cada vez más atractiva decirles que como siempre participan músicos no solo de Canarias sino también de otros lugares de Europa y de la península y agradecer enormemente las aportaciones económicas que realiza tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento a través de los patrocinios y subvenciones diferentes que cada uno de ellos prestan para la cultura y la música de manera específica como no, agradecer también a todas las empresas privadas que con sus pequeñas aportaciones pues hacen y suman para que este proyecto siga adelante y todo el equipo de trabajo, Enrique Álvarez, Maximiliano Martín, Gustavo Trujillo y yo pues estamos muy contentos de llegar a una edición número 18 ya con la mayoría de edad donde hemos pasado pues muchísimas dificultades pero siempre con el apoyo de atrás de las instituciones y de las empresas privadas pues hemos logrado mantener este proyecto que hasta hoy es único en este formato en Canarias y que nos sentimos muy orgullosos de presentarles a todos Como bien dijo mi compañero, el concierto inaugural correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife La Orquesta Sinfónica de Tenerife ya ha participado en nuestro festival durante varias ediciones y queremos que esta colaboración se establezca en el tiempo tanto como orquesta o como formaciones más pequeñas de cámaras También queremos destacar de este concierto la importancia que tiene al contar con la Sinfónica de nuestro festival ya que es una oportunidad única que permite al público del norte asistir y disfrutar de su buen hacer musical sin tener que desplazarse a la capital en un enclave histórico como es la Iglesia de San Agustín y de manera totalmente gratuita Nuestro festival tiene como objetivo promover la igualdad y fomentar la visualización de la mujer por lo que en esta ocasión hemos invitado como concertino directora a la joven violinista polaca María Woloskowska reconocida por su versatilidad musical y artística actuando como solista, concertino, directora y música de cámara en las salas más prestigiosas de Europa A continuación, por primera vez en nuestro festival contaremos con la presencia del trío Mantoba que reserva un concierto en el Museo de Arte Iberoamericana de Tenerife Esta formación está compuesta por Augusto Brito como barítono Gustavo Navarro como tiorba y laur renacentista y David Espósito con el serpentón un instrumento muy poco conocido que seguro que sorprenderá positivamente a nuestro público Este trío nos presenta un repertorio renacentista y barroco haciendo un recorrido por la música italiana, francesa, española, inglesa y alemana con obras fácilmente reconocibles para los amantes de la música de los siglos XVI, XVII y XVIII A continuación contaremos con el afecto ilustrado una cita que no puede faltar en nuestra programación que nos presenta su nuevo proyecto A la Boloñesa un menú de la Escuela de Boloña Este concierto se llevará a cabo el 14 de julio en la Iglesia de San Agustín Con importantes antecedentes musicales la ciudad de Italia de Boloña albergará durante el siglo XVII a un grupo de prolíficos autores a menudo relacionados con la Basílica de San Petronio Nuestro festival siempre ha tenido como prioridad visualizar a los jóvenes talentos de nuestra tierra dándole un espacio dentro de nuestra programación En esta ocasión contaremos con el conjunto de percusión del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife Tendrá el lugar el día 5 de julio en la Sociedad Liceo de Tauro Está integrado por 11 alumnos que pertenecen a la Asignatura de Música de Cámara del Conservatorio dentro de la especialidad de percusión y contarán en esta ocasión con tres solistas Enrique de la Calle con el Timple que es alumno de Timple aparte de percusión de dicho centro Francisco García Castro, profesor del Conservatorio Superior de Canarias como flauta solista y Ana Beatriz Alonso, titulada superior en danza española por el Conservatorio Superior de Madrid que será la bailadora Por último, no podemos estar más orgullosos del siguiente concierto ya que se basa en una de nuestras iniciativas más importantes de los últimos años en la que llevamos trabajando algunas ediciones mostrando todo nuestro apoyo a la igualdad y visualización del importantísimo trabajo de la mujer dentro de la música desde el punto de vista histórico y actual El concierto que le presentamos a continuación lleva por nombre Miradas de Mujer Tendrá lugar el 14 de julio en el Salón de Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Vídera Rotava y está articulado como un viaje a lo largo de la historia de la música en torno a las composiciones femeninas desde el siglo XI hasta el siglo XX con una muestra de gran calidad de la producción musical de las compositoras más destacadas A continuación, como cada año la seña de identidad de nuestro festival no solo son los grupos invitados desde sus inicios el verdadero protagonista de este proyecto ha sido el Ensemble Vídera Rotava formación camerística que adapta en su plantilla a todos los formatos camerísticos dependiendo del repertorio e interpretado en esta edición realizará tres conciertos el primer concierto contará con la actuación del sexteto de viento del Ensemble Vídera Rotava que tendrá lugar el 3 de julio en el Centro de Mayores de San Agustín el segundo concierto que ofrece el Ensemble Vídera Rotava tendrá lugar el 8 de julio en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de la Vídera Rotava como protagonista será Johan Bram y sus tríos para piano y cuerdas y piano y viento y llegamos al cierre de nuestra programación con el concierto Cláusura que será a cargo de la Ensemble Vídera Rotava en un formato muy especial con orquesta reducida este se llevará a cabo el 21 de julio a las 20 horas en el Auditorio Toboldo Pó para esta ocasión el programa estará compuesto por tres fantásticas obras del siglo XX dos en su versión original para orquesta de pequeño formato y una en arreglo expresamente encargado para este concierto de Gustavo Trujillo, profesor del Conciatorio de Ástera y estrecho colaborador de este festival el programa a interpretar será Folk Song para Soprano y Orquesta de Cámara de Luciano Berio Appalachian Screen de Aroc Complau y el Gran Tango de Piazzolla transcrito por Gustavo Trujillo Bueno, como ven nos han dado una explicación exhaustiva de un festival que prácticamente va a durar un mes quiere decir que se ha ido extendiendo en el tiempo mantiendo una calidad exquisita y teniendo la oportunidad de disfrutar de un festival distinto singular y en Canarias único creo que esto hay que dar un prestigio enorme que sumado a todo eso pues estemos cumpliendo este año 18 años de vida que, bueno, lo hemos hecho siempre y en estos tiempos tan extensos pues, bueno, ha pasado de todo han habido muchas crisis, pandemias, etc. pero bueno, hemos intentado subsistir siempre agradezco muchísimo el trabajo que tanto Enrique como Julio y el equipo de personas que tiene al lado hace que es la fontenería interna para que el festival este pues podamos disfrutar de él a partir de este viernes, ¿no? de este viernes hasta el 21 de julio son oportunidades únicas no es fácil que la orquesta sinfónica venga no es fácil que pues, artistas que están actuando en muchas partes del mundo se concentren en nuestro pueblo a lo largo de este mes próximo en este julio musical y cultural que como es tradición y costumbre pues, venimos cuidando entre todos desde hace 18 años atrás agradezco mucho a la parte pública que, bueno, siempre es fiel es muy importante también que un festival de una categoría como esta tenga las tres patas institucionales garantizadas Rubino de Canarias Cabildo y por supuesto esta casa que apostó pues por el festival hace 18 años atrás donde creían pocos en él y se ha ido consolidando de una forma plena y y y y y y y y Gracias.